Para promocionar el arte, la cultura, el esparcimiento, no necesariamente para estar promocionando ventas de artículos para otros lugares. Creo que en ese sentido nosotros más bien tenemos que tomar acuerdos porque ha sido una costumbre que ahí venden, es como un lugar para exhibición y es más bien una competencia contra los negocios que pagan todos sus derechos. Entonces, más bien para ordenarlo de esa manera. De esa manera se refirió la presidenta municipal, María Esther Madriz, tras el informe que rindó a la alcaldesa Vera Corrales sobre el proyecto que se lleva a cabo de adoquinado del boulevard frente a la Catedral de San Isidro del General. Madrid indicó que es necesario que una vez que se concluya la obra, se defina el uso del espacio y que sea dedicado principalmente al arte. Al respecto, la alcaldesa habló de la necesidad de contar con una política en la que se indique cómo hacer uso del parque, porque al año reciben decenas de solicitudes, sobre todo de empresas. Es importante que hagamos una política al respecto del uso de los espacios, el parque en este caso. Muchas son las solicitudes, de verdad que hay que decirlo, a principio de año tenemos solicitudes de empresas que nos piden 10 o 20 fechas al año. Entonces es importante que tengamos una política al respecto para poder decir que sí y que no. En este momento no tenemos un fundamento para decirle a alguien que puede usar o no puede usar el parque. También digo que es necesario incluir también las actividades culturales como exposiciones de artesanos. Por supuesto que tiene que tomarse en cuenta en esa política, esa parte tan importante que mencionaba doña María Ester, que es la parte cultural y que debe fortalecerse. Y de alguna forma es una práctica buena o mala de que se generan muchas exhibiciones de parte de empresas grandes que siento que tienen los mismos derechos que tienen las pequeñas, sin embargo, pues sí tiene que regularse un poco porque muchas veces hemos encontrado actividades que se pueden considerar como excesivas, ¿verdad? Ahora queda esperar cuál será la decisión que se tome con respecto al uso del parque.